Al principio, los juegos son realmente el enemigo más cabrón, con diferencia. Lo podría hacer bien. Ahí. Eso es, márchate. Nadie te quiere. De hecho, probablemente lo que debería hacer aquí sería simplemente ignorarlos a todos. Lo he visto, lo bueno que soy a este juego. Madre mía, está hecha posta, para que no pueda. Ahí va. No nos ha dejado ir, además. No puedo darle este bajo. Y hay algo ahí, pero no podemos ir. El colega, este está activo. Como veis, nada más entrar. Creo que si te alejas dos salas de un sitio se reactivan los enemigos. O sea, en plan, se vuelven a poner en su posición inicial. Parece que podemos venir por aquí para abajo. Quiero venir por aquí para abajo. Estoy seguro de que no. Que no vamos a encontrar un pequeño problema. Bueno, tenemos varios pequeños problemas nada más empezar aquí. De hecho, tengo la sensación de que por aquí vamos a volver de algo. Y ahí abajo, como veis, tenemos un bloque de distancia que nos molesta. Ojalá hubiera alguna forma de evitar eso. Vale, y denos aquí. Un montón de muertos. Qué bien. Un montón más grande de muertos. Excelente. Bueno. Ya está. Es maravilloso. Nos gustan los montones de muertos. Creo que tenemos uno más grande aún. Delicioso. Maravilloso. No podemos entrar. No podemos entrar nada aquí. más que admirar el montón de cadáveres. Que seguro que tienen relevancia en la trama de alguna forma. No me gustan los sonidos que estoy oyendo. Por sonidos me refiero a la total ausencia de música quitando un ruido chungo. Debemos estar acercándonos a algo o a alguien. Principalmente algo, creo. Sí. Tiene pinta de que es algo. ¿Será esto un punto de guardado? Sí. Y además parece un punto de guardado que podemos explorar para no tener que explorar más tarde. Podemos venir aquí y saltar y... Vale. No parece haber nada ahí arriba de todas formas. Voy a llevar nuestro Action Disruptor. Creo que se llama en inglés. Y vamos a entrar aquí. A ver si tenemos otro montón de esfínteres hablándonos. Más o menos. Tiene huesos y cosas chungas también. Unas pustulillas ahí atrás. Muy llamativas. Mierda. Uno más grande aún. Demonio. No quiero hacerte daño. ¿No podríamos hablar? Hablar. Sí, vale. Verás, me llamo Trace y no tengo ni idea de cómo he llegado aquí, pero... Demonio. A dedos dice matar. Como quieras. Vale, pues este combate... Parece que no podemos darle en muchos sitios, pero podemos darle detrás. Lo único que tenemos que hacer es esquivar esos lentísimos proyectiles y disparar por allá atrás. Los enemigos... O sea, los jefes al principio son sencillotes. Se ponen más complicados, pero... Pues eso. No estamos ante Environmental Station Alpha. ¿Vale? Hola, Mulana. No es ese... No es ese nivel de voz. Seguro que hay que... No quiero decir que no vaya a haber ninguno que me mate. Hay un par en particular que... Uy, va. Que son un poco jodidillos, pero este, como veis, no es uno de ellos. Está poniendo nervioso. Está poniendo rojo. Ya sabéis que eso es que le duele. ¿Puedo venir dentro de la pantalla otra vez a que me mate? Gracias. Me hacemos daño fuera de la pantalla, pero no me gustaría matarlo y que no se viera. ¡Vale! ¡Vale! Es decir, esta mecánica no es que sea apasionante. También es verdad que a estas alturas... Bueno, a estas alturas tenemos varias cosas que podríamos hacer, la verdad. Tienen un poco más juntos los disparos. Estás muy rojo. Muy, muy rojo. Es que estás a punto de morir, ¿verdad? Pues adiós. Venga. Ya está. Un montón de vida. Se rompe ahí la compresión de vídeo, probablemente. ¿Y qué estabas protegiendo? Creo que se llama... Tetal o... Tetal o algo así. He dicho esto. Tetal o algo así. Bueno, no podemos seguir por ahí abajo. Una pena, porque parece que hay algo.